Es algo de los grandes temas que hoy vamos a trabajar por vez primera Nosotros, hoy de la raza del turcino de Valle Para toda mi gente que le gusta bailar la cumbia Vamos a gozar de gran tema a cargo de los chupetones El tema que nos dice hoy Hoy en especial, el saludo cordial para... La chica dorada Allá en Brooklyn En Ederia Chupetlaves Los más abrazones Cero por cero, cero Llegaron los meros, meros, maestros Díguez Vagos Barrio San Francisco Shori Ratón Rayito Cholito Mosquito Gran Granola Es Punky Charro Pequeña Junior Por la quita de papel que me hace sentir placer en el amor Por la quita de papel que me hace sentir placer en el amor Pique de Guadalupe Tu que estás en las tartugas Quita y bendita a los canales de familia Pequecana Por toda su travesura Porque yo te quiero, te amo, te necesito en mi amor Todos los niños malos Pero los niños malos El famoso Punky Que me hace soñar, me hace soñar, me hace soñar, me hace lo que se me hace sentir placer en el amor Porque yo te lo que se me hacía en mi amor Porque yo te quiero La tierra, si te necesito mío Cha, 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 cha Jorge Tosky Chupetove Ajá Que bonita lluvia Hace que ser para Daniel Barrera El Príncipe Ahí en Nueva York Muñequita de papel que me hace soñar, me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace soñar, me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir, me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace soñar, me hace soñar, me hace soñar, me hace soñar, me hace soñar Lo estoy llorando porque la familia de ellos malos sigue reinando Ese borracho pinpointe desestúa, ciento punkis minuscuxo, Tommy Dengue, abuelo y ogro, vacas La raza Bueno, bueno, por ahí nomás Este temita muy especial para todos ustedes El tema que nos dijo Muñequita de papel